Hola, este es un nuevo programa de Política Pensada, este es el número 6, la edición número 6, y en el día de hoy nos acompaña Agustín Datelis, que es economista y consultor de 4D, 4D Economía Política, acá va a dar una charla en el auditorio de la universidad, muy extensa, pero muy rica, muy compacta en términos de toda la información que ha brindado respecto a lo que ha sido la política económica del gobierno desde el 10 de diciembre hasta ahora, en estos 10 meses, que nos ha dejado un poco, bueno, así, poco entusiasmados, digamos, para encarar el futuro, pero que, bueno, nos ha servido como para poder ver en tan poco tiempo, reitero, un panorama tan amplio. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación, por aceptar la invitación y por esta pequeña entrevista. Me gustaría empezar con dos cosas de las tantas que charlaste, que tienen que ver con la actual situación de recesión que se está viviendo, y dos caballitos de batalla sobre los que trabajó la oposición hasta el que ganaron las elecciones, hasta el 10 de diciembre, que se basaban en la inflación, en combatir la inflación, y en combatir el déficit fiscal. Ni uno ni lo otro, y pareciera que han sido ambas dos excusas como para poder llevar adelante otro tipo de políticas, porque la inflación se triplicó, se duplicó, y el déficit fiscal está a punto de duplicarse de lo que ellos decían que dejaba el kirchnerismo. ¿Qué había en términos reales de preocupación en haber bajado eso y no era una suerte de mascarada como para avanzar en otras políticas? Sí, cuando uno observa lo que ocurrió estos meses de gestión del nuevo gobierno, en realidad encuentra que hubo un conjunto de medidas de política económica que favorecieron fuertemente a sectores concentrados, a un grupo de sectores concentrados, digamos, agroexportación, un pequeño grupo de grandes empresas multinacionales que manejan el mercado, los bancos, algunos otros grupos concentrados, las mineras. En esa política de concentración del ingreso dentro del sector privado, digamos, se generó un ajuste sobre los sectores que transfirieron recursos hacia allí, trabajadores, jubilados, etc. En ese camino, en ese escenario que es de ejecución de negocios, la economía cayó en un escenario recesivo, digamos que es lo que estamos viviendo hoy, veíamos en la presentación con un montón de indicadores que dan cuenta de eso, que impacta en términos de recaudación tributaria, o sea que profundizó el problema del déficit fiscal, y que además generó por la devaluación dentro del conjunto de políticas que tomaron, un salto inflacionario. Entonces hoy uno encuentra el cuadro y dice, lo que vos marcás, el problema era la inflación, o la inflación se duplicó, el problema era el déficit fiscal, el déficit fiscal es mucho más grande, la economía por lo menos hasta el año pasado sostenía un ritmo muy moderado de crecimiento impulsado por el consumo, hoy estamos en una recesión muy grande con pérdida de puestos de trabajo, entonces ¿cuál es el modelo económico? La verdad que uno lo único que encuentra es la ejecución de negocios puntuales que benefician a ciertos sectores y un esquema macroeconómico que se va pateando hacia adelante y llevando hacia adelante, en este mal escenario que acabamos de describir, basado en el endeudamiento externo, que a su vez es otro gran negocio. Bueno, más que un plan económico, un plan de negocios, podría ser como el que generalmente se proyecta en cinco años en un... Por eso, fíjate que desde la ortodoxia pura económica, también se lo critica el gobierno, porque no hay una lógica económica con la cual uno contrastaría por tener otra visión, pero que diría, bueno, van por ahí. No, esto es... No reducen gasto público, no hacen todo aquello que la ortodoxia suele... Es un conjunto de negocios ejecutados beneficiando a algunos sectores que, digo, son los sectores a los cuales el gobierno representa, cuando uno mira desde dónde vienen los funcionarios del gobierno y quiénes son los que respaldaron la llegada al poder del gobierno, encuentra que, bueno, tiene sentido. En la presentación que hiciste en uno de los slides hay un... Son 27 funcionarios y vos ves las procedencias hasta el 10 de diciembre de los 27 y son todos generalmente pertenecientes a la banca o a las grandes... De los grandes bancos de inversión, en el caso de la cuestión económica, digamos, del Ministerio de Economía, el Banco Central, etc. Después vas a encontrar que ocurre lo mismo con las empresas de agroexportadoras, en el caso del Ministerio de Agricultura, con el de Producción, digamos... Un tema que mencionabas recién y que también está atado a lo que fue el gran eslogan de reducir el déficit como la medida principal, es que se aumentó, pero lo otro tiene que ver con el endeudamiento. Se está financiando ese déficit a partir de un endeudamiento que es muy, muy alto y vos creo que citabas respecto al total de los países emergentes, latinoamericanos, asiáticos y demás. El año pasado creo que fue 70 mil millones de dólares fue lo que tomaron en deuda y la Argentina está casi en 48 mil millones entre deuda con bancos de Nueva York y deuda emitida por bonos o lo que fuese. Así es fácil. El ritmo del endeudamiento es muy alto, lo que pasa es que, claro, tomaron una economía muy desendeudada. Fíjate, hoy veíamos en los indicadores. El nivel de deuda pública externa en manos de acreedores privados, que sería la que uno más atención le presta, porque es con la que hay que pagar dólares contantes y sonantes, la tomaron apenas por debajo de 10% del producto. Hoy se llevó casi arriba de 15 ya. Ahora, hay margen para mucho más seguir subiendo los niveles de endeudamiento. La cuestión es muy preocupante porque eso les allana un camino de financiar, esto que vos marcás, el déficit fiscal, la fuga de capitales, la remisión de utilidades de multinacionales al exterior con el endeudamiento externo. Esto el otro día lo graficaba como la famosa puerta giratoria, que muchas veces la usan por la cuestión de seguridad. En el caso de los dólares es, el gobierno emitiendo deuda, o las provincias, porque se les dio rienda suelta también para endeudarse en el exterior, emitiendo deuda en dólares, esos dólares cuando vos mirás en un análisis sencillo, ¿las reservas internacionales crecen? No, no crecen, están estancadas o caen. ¿Hay grandes obras de infraestructura donde uno encuentre que el destino de esos dólares van a parar? Tampoco. Entonces, ¿dónde están los dólares que aumentan por endeudamiento? Entran y salen. Y además cuando cruzas los datos del balance cambiario que publica el Banco Central, donde está la fuga de capitales, este año se fueron ya 9 mil millones de dólares en fuga de capital. O sea que financiás déficit y financiás fuga. Financiás déficit y financiás fuga. Ahí están los dólares. Ahora, al final del camino, ¿qué tenés? Una economía fuertemente endeudada, que no modifica su capacidad futura de repago. Porque la lógica del endeudamiento es, si yo lo utilizo para mejorar lo que se llama la competitividad sistémica de la economía, hacer obras de infraestructura, mejorar en términos de costos de logística, y mejoro mi capacidad de repago, modifico mi perfil exportador a futuro hacia bienes de mayor valor agregado, entonces el día de mañana hago frente a eso y lo usé para desarrollarme, bárbaro. Pero en este caso, eso no ocurre. Entonces, al final del camino, vas a tener una economía más endeudada, con la capacidad de repago deteriorada encima de lo que tenés ahora. Entonces, la situación que te conduce a una crisis inexorablemente. Indudable. Otros dos términos que vos mencionaste y los desarrollaste, pero que también suelen ser parte del vocabulario habitual con el que viene la ortodoxia, por lo menos trabajando en los últimos largos años, es que en la Argentina tienes problemas de productividad y de competitividad. Dos términos que son complejos para el gran público, de entender, pero que tienen en los gobiernos de estas características, y vos lo demostraste muy bien hoy, un objetivo muy claro que es disciplinar el costo salarial, si es que se puede llamar costo. Es decir, cómo somos más baratos en mano de obra para poder eventualmente exportar y ser más competitivos y que eventualmente esa lluvia de inversiones pudiera ir al sector productivo. Bueno, nada de esto está... Digamos, el objetivo es ese, pero no hay ni inversiones, ni van al sector productivo y los salarios se depreciaron igual y no van a recuperarse aunque el año que viene haya mejoras, como vos mencionabas. Claro, porque qué pasa, digamos, esa lógica de buscar salario más bajo, que aparte lo dicen explícitamente, cuando vos revisás algunas declaraciones, por ejemplo, en el foro de inversores de Cuba hace unas semanas atrás, encontrás que el gran problema de Argentina es que el costo laboral es altísimo, entonces ya se empieza a hablar de flexibilización laboral nuevamente. Entonces, hay una intención de ir por ahí. Ahora, el problema es que cuando vos vas a esas intenciones, a búsquedas de salarios bajos, deprimís el mercado interno. Deprimís el mercado interno y buscás la salida por el mercado externo. En estas condiciones internacionales, con el mundo en recesión, estancado, buscando colocar productos, Brasil, que es nuestro principal socio comercial, en una recesión muy profunda, entonces la estrategia de reducir costos para salir a buscar canales de comercio, de comercialización o mercados en el exterior, no es el camino correcto. Entonces, ¿qué te encontrás? Con esta situación que marcás, la inversión no llega. ¿Por qué no llega? Porque no hay perspectivas de mercado a dónde colocar los productos, además de porque se ha armado un fuerte estímulo a la inversión financiera. Yo creo que además, este modelo que tenemos en Argentina, y esto que marcaba yo de la pertenencia de los funcionarios económicos a los grandes bancos de inversión, lo marca claramente, es un dato fuerte, es un modelo de valorización financiera, digamos. Es un modelo de tasas altas, dólar planchado, estímulo a la bicicleta de la especulación financiera, al capital cortoplacista especulativo, y ningún incentivo a la inversión productiva a largo plazo. Bueno, eso sabemos cómo termina. Hacemos un breve cortecito y ya volvemos. Vale. Vale. Seguimos con Agustín Datelis y una preguntita que quedaba ahí, de todo lo que tenemos para charlar, que va a ser poco el tiempo desde ya, es algo que quizás mencionaste tangencialmente, pero me interesa en términos de lo que era el costo salarial y todo lo que se está viendo. Digo, apunto el salario en términos de que ha sido lo que más ha perdido el poder adquisitivo, 10-15% aproximadamente, y en términos de flexibilización, que son todas las medidas que apuntan. Las medidas que anuncia el gobierno de ingresar al mundo, de ser parte del mundo, puede ser a través de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son una forma de disciplinar también el costo salarial. Sí, también, porque entrás a mercados de competencia en una apertura indiscriminada frente a mercados con los que es muy difícil competir, entonces buscás la competitividad por ese lado. A ver, que la herramienta disciplinadora para bajar salarios es el desempleo, no es una novedad. Me parece que, por eso a veces cuando dicen, no, sube el desempleo, lamentablemente, no es una consecuencia no deseada del modelo. Me parece que es parte de un modelo que, además, cuando vos analizás cuáles van a ser los sectores que van a explicar el crecimiento que la economía supuestamente va a tener el año que viene o en la proyección oficial de 3.5 de crecimiento para el año que viene, encontrás que son sectores que no generan empleo, son sectores agroexportador, minería, algo de infraestructura. Sí, lo que decíamos, puede crecer el PBI, pero no necesariamente eso puede bajar a una mejora. Claro, y no generar empleo y no generar esa mejora. Cosa que ha pasado en otros periodos de la historia. Ha pasado en otros periodos, la década del 90 en algunos años ha pasado y ahora me parece que lo que va a haber que discutir el año que viene es la calidad del crecimiento, no la cantidad. No tomar que la economía crece 3 puntos, 3 puntos y medio, sino ver qué pasa hacia adentro. Entonces, ese modelo de no generación de empleo aún con crecimiento excluye. Entonces, podemos ir a una lógica con desempleo alto que va a ayudar a contener y a tener salarios bajos y seguir con un mercado interno deprimido donde se van a beneficiar algún grupo de sectores, pero lamentablemente va a terminar excluyendo a gran parte de los argentinos. Una cuestión que quería marcar cuando hablabas del deterioro de poder adquisitivo de esos 10 puntos, 12 puntos, depende del sector que tomes, que hay que tener en cuenta que está ocurriendo en Argentina, hoy lo mostramos en la presentación, la inflación, cuando vos la calculás por desil de ingresos, el 10% que más ingresos, ingresos más altos tiene o el más bajo, encontrás que la inflación hoy pega mucho más fuerte en los sectores de ingresos más bajos. En el 10% de menores ingresos de los trabajadores, hoy la inflación es casi 53% anual. Eso te iba a preguntar, a veces el 10, 12, 15% de pérdida por requisitivo es un poco arbitrario porque lo tomás, exacto, en esos niveles y donde, qué sé yo, bebidas, alimentos, transporte y demás, en sectores bajos es el 120% de su ciclo de esos, mientras en el resto es el 5, el 10, el 15. Y además esas estadísticas miden mucho sobre, obviamente, empleo registrado. En Argentina tenemos 35% de informalidad laboral, no hay estadísticas que capturen eso, y el deterioro sobre los ingresos en esos sectores debe ser mucho más alto de lo que está ocurriendo en el sector formal. Esta semana anunció Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, las metas de inflación. Y ato metas de inflación, para saber tu opinión al respecto, a lo que también es una de las formas de disciplinar eventuales aumentos salariales, paritarias, o lo que fuese, porque las metas han sido desde los 90, eso, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde vamos a tener inflación y hasta dónde pueden pedir aumentos salariales? ¿Cómo ves posible eso con una proyección, de acuerdo al presupuesto de un 17% a 20% de inflación, cuando sabemos que por inercia va a venir un costo, digamos, una inflación más alta y que no va a poder recuperar ni por casualidad lo que ellos dicen? Claro, por eso. Primero se instala esta idea del objetivo entre 12 y 17 para, lo que vos decís, marcar ya una pauta para el incremento de salarios, diciendo hay que negociar mirando la inflación que viene, porque ahora estamos en este gran esquema de meta de inflación, no mirando la inflación pasada, donde el impacto en deterioro de poder existir ya hubo. Segundo, que esa meta se pueda cumplir. Esa meta además también genera un mecanismo de exclusión en el medio, porque esa idea de que la inflación es monetaria y que entonces hay que encontrar la cantidad de pesos que hay en la economía tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, porque además implica altas tasas de interés que también juegan contra la inversión y el consumo. Entonces, parece que se están replicando modelos de bancos centrales de países desarrollados del mundo con lógicas completamente diferentes. Entonces, cuando uno sigue la lógica del manual de las metas de inflación, que internacionalmente se llama como inflation targeting y que muchos países del mundo lo adoptan, desconociendo la estructura productiva, social, cultural, histórica argentina, la cosa no funciona. Bueno, no en vano Brasil, Perú, Colombia, los países que se han adoptado este tipo de políticas son admirados por el gobierno actual, ¿no? Y te los pongo como ejemplo. Claro, siempre se los puso como ejemplo. En todos ellos, las metas de inflación siempre fueron el disciplinador socioeconómico. Siempre se los puso como ejemplo. Acá se apunta, yo miraba con sorpresa a la conferencia de Sturzenegger porque se apunta a que los salarios cierren en ese nivel y todas las estadísticas que se utilizaron para las proyecciones de inflación en las cuales se basa el estudio de las metas es de algo que ellos llaman el REM, que es un estudio que hacen de expectativas de mercado. Cuando vos ves cuáles son las consultoras que forman parte de esa expectativa y de ese análisis, son todas las que manejan ellos, digamos, el pequeño grupo, el pequeño núcleo que conduce el Banco Central, la economía ortodoxa de Wall Street, que todos conocemos. Entonces, es una cuestión muy endogámica donde ellos mismos van generando la información sobre la cual proyectan y después la pretensión de que los salarios se acomoden a eso. Bueno, lamentablemente eso. Es complicado. Decías hace un rato la complicación y una respecto a la proyección a las expectativas del año que viene y decías, no es llamativo que esta semana no hayan bajado la tasa de LEVAC. ¿Y por qué? Por la tensión que existe con el dólar, por la tensión que existe con el sector agroexportador que concentra casi la totalidad de los ingresos de divisas, que ven un dólar que ya no es el dólar de enero y que tiene la capacidad, como decías vos, de haber desregulado todo, que pueden liquidar hasta dentro de 5 años. Es decir, ahí hay un nivel de tensión que se viene y que puede ser pronto fuerte. Sí, en el mercado cambiario ya de hecho empezó de estos últimos días un poquito a subir el dólar. Hay tensiones ahí, muchos sectores que hablan de atraso cambiario, hacen la cuenta sencilla que hacen siempre, cuánto aumentó la inflación, cuánto el tipo de cambio, hay una situación de atraso, queremos ganar competitividad. El campo está por detrás de un reclamo que el gobierno se había comprometido y que hoy no está llevando adelante y que es la baja del 5% anual de las retenciones de la soja que el año pasado cumplió. No figura en el presupuesto eso. Claro, este año no figura en el presupuesto, el sector del campo le dice qué pasa con esto y ahí entonces aparece la disputa sobre el atraso cambiario. Como no hay ningún tipo de regulación y hoy tenés estos 5 años para liquidar, pueden especular y jugar con el tipo de cambio. Ahora lo que yo digo es la de las tasas del Banco Central. Cuando vos hoy analizás la proyección del tipo de cambio en el presupuesto, no te digo pensar que va a haber una corrida, en el presupuesto te proyecta 20 pesos más o menos para fin del año que viene. La devaluación contra el 15 y medio aproximado actual es casi de 30 puntos en 15 meses. La tasa del EBAC de un año, la de 35 días, pero anual, es 26%, 26 y pico. Entonces digo, ya están ahí. Te están mostrando el dólar a 30. Por eso no la están bajando. Si vos bajás esa tasa, podés disparar una corrida contra el dólar porque empieza el público a percibir que es más rentable pararse en el dólar que en los pesos. Y tenés, en ese sentido, una bomba de tiempo, que es que vos estás todas las semanas renovando un stock del EBAC, de letras del Banco Central, muy alto. Hay semanas, estas últimas, que se llevaban 90 mil millones de pesos por semana. Entonces, si vos no generás un incentivo y empieza a alinearse la cosa por detrás de la expectativa del tipo de cambio y esos volúmenes de pesos se te van a dólar, tenés un problema a cambiar. Si tenés un problema a cambiar, tenés un traslado a precios nuevamente, no cumplís con la meta inflacionaria y la economía va a una espiral compleja. Por eso hay que seguir de cerca. Hacemos una última pausita y ya volvemos con el cierre cortito. Gracias. Volvemos con Agustín Datelis y retomando un poquito lo que eran proyecciones para el año que viene, el presupuesto, lo que han hecho, tasas de interés, valor del tipo de cambio. Todo el mundo cree, o muchos creen, digamos, por lo menos que no están a favor de las políticas que se está implementando el gobierno, que el año que viene va a ser un año difícil y que llegue un año de electoral, donde en octubre va a haber elecciones y que en la medida en que esto siga de esta forma, bueno, se le espera un panorama complejo en el plano electoral del gobierno. Sin embargo, hay muchos, y creo que vos algo avisoraste de esto, de que no necesariamente esto va a seguir en esta dirección, sino que van a empezar a tomar algún tipo de medidas que vayan aflojando un poco esta tensión y que recompongan en algún porcentaje el tipo de poder adquisitivo, que baje un poco la inflación y bueno, y llegar a octubre un poquito mejor. Es decir, como que no das por sentado que esto termina mal y pierda en el 2017 en esta tendencia. ¿Cómo lo ves a eso? Hay una línea interna del gobierno con la cual uno habla y parece que prima el pragmatismo político y que tiene la intención del año que viene ir a un esquema de donde las paritarias ganen un poco a lo que va a ser la evolución de los precios, se recupere un poco el consumo y se corte esta dinámica recesiva de este año. Digamos, ejecutados ya todos los negocios que se han ejecutado este año y habiéndole pagado a los sectores a los que se les pagó con esas transferencias de recursos, decir, bueno, a ver, ahora vamos a atender para garantizar la gobernabilidad. El gobierno está muy preocupado en garantizar gobernabilidad y le está saliendo carísimo además garantizar gobernabilidad porque, fíjate que el deterioro fiscal, que no solo no lo corrigieron sino que lo empeoran, en gran parte tiene que ver con eso. Mandan proyectos de ley sobre todo al Senado donde los gobernadores tienen fuerte presencia, vuelven, acuerdan económicamente y después vuelven a pasar. Entonces, eso está generando un costo muy muy fuerte. Yo creo que el gobierno entiende que para garantizar gobernabilidad tiene que llevar adelante ciertas negociaciones que tiene que el año que viene ir a una lógica de estímulo del consumo y creo percibir que van a ir por ese lado. Ahora, para la economía no es una buena noticia porque todo eso va a estar financiado por un endeudamiento externo que va a ser que los dólares que entren en parte de los que se van a seguir fugando terminen yendo a financiar estas políticas y entonces al final el deterioro económico se siente. pero da margen desde la política si logran ese objetivo el año que viene para continuar con este deterioro. Ahora, si uno se pone a pensar el deterioro de todas las variables económicas de empleo y demás de este año lo que va a concluir este año ¿podés recuperar en un año aún aplicando políticas pragmáticas los 150.000 puestos de trabajo perdidos? ¿podés recuperar los 10-12 puntos? ¿podés recuperar? una elección aún con todo eso adentro entonces ahí desde el lado político ya con el freno fíjate que desde el punto de vista comunicacional llevándolo también hay un manejo cuando se presentan los datos de pobreza y el presidente hace una conferencia de prensa y presenta un 32,2% de pobreza se presenta como una buena noticia la comunicación es este es un punto de arranque de un gobierno que hace nueve meses que gestiona y donde la propia universidad católica digamos que tiene mucha relación con ellos le dicen crearon casi 2 millones de pobres en 6 meses aún así lo plantean como punto de arranque lo plantean como el blanqueo de una situación que antes se ocultaba y como una herencia y termina siendo una buena noticia bueno entonces digo podemos ir a un esquema donde aún sin reincorporar al mercado de trabajo esos trabajadores en términos electorales tener un resultado positivo la década del 90 fue una experiencia en ese sentido si vos revisás los primeros periodos y la reelección con una tasa de desocupación de 15 y 6% se gana la reelección Agustín muchísimas gracias como siempre fue una charla más que interesante la que diste arriba y bueno gracias por este tiempo para la entrevista no gracias a ustedes por la invitación a todos gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.